Ay pa' allá voy, ay pa' allá voy, donde me llamen pa' allá me voy, donde está la fiesta pa' allá voy Así que mis amigos, hoy en esta noche estamos dando inicio, hoy para todos ustedes Ay pa' allá voy, donde me llamen pa' allá voy, la calle me llama, ay me llama Hoy con ustedes en la presencia, sonido Aztec Sound, hoy para todos ustedes Esta noche esperando que se la pasen de lo mejor